Hola mis amores, el día de hoy les quiero contestar algunas de las preguntas que más me hacen frecuentemente y pues algunas que se me hacen muy singulares. Todas están aquí en mis videos de YouTube, son las que saco de los tutoriales y de lo que alcanzo a contestar muchas veces en la noche. Y esta es una muy interesante que me gustó muchísimo y es de Lina Blackwell que dice me encantaría que hicieras un tutorial de maquillaje drag queen para ver cómo lo complementas con los estilos que haces. Gracias, muchas gracias Lina, sí voy a hacer uno pronto. Ya compré, no tengo los que tú me sugeriste, los stick que son de una marca muy buena, no sé, son criolano o algo así. Pero conseguí unos de Adara que son un poquito más económicos y pues vamos a ver cómo sale. Espero que te guste mucho ese videotutorial. Aquí hay otro comentario que siempre me hacen de... es muy frecuente que dice Luisa Gil dice Nena, deberías hacerte la micropigmentación de cejas pelo a pelo ya que casi no tienes y te ayudaría muchísimo. Besitos, muchas gracias Luisa por tu recomendación. Ya lo estoy pensando, me parece que hay el microblending. Blending, no sé cómo se llama. Me interesa que ya sé creer mis cejas que no me veo tan pelona cada vez que me levanto y tuviera yo un poquito más con qué trabajar porque sí realmente cada vez que hago un tutorial pues tengo que estarme las pintando. Me gustan mis cejas como son pero pues no, no estaría nada mal ponerme un poquito más de color abajo para que se vieran... fuera más sencillo hacer los maquillajes. Muchas gracias Luisa. Ah, de mis lentes de contacto, me han preguntado muchísimo de los lentes de contacto. Les voy a dejar en la parte de aquí el video de que ya tengo acerca de mis lentes de contacto, donde los conseguí, de qué tonos son. Toda la información de mis lentes de contacto se las voy a dejar aquí para que se vayan directo al video y sepan todo lo que son estos lentes de contacto. Maite Quiroz Cabrera me pregunta, soy nueva y quisiera que alguien me diga, please, que usa en la nariz. Gracias. Maite, uso los soportes de Rulaf, son bastante económicos, a mí me sirven, los uso cada vez que hago maquillaje. En el video de 50 cosas de mí que los voy a poner aquí, ahí pongo la razón por la que los uso y pues eso es una pregunta que siempre me hace. Ah, aquí me preguntan mucho, dice Fernanda Figueroa, uff, el look está en serio muy bueno. ¿Dónde conseguiste las brochas de Sigma y la paleta de Anastasia? Muchas de las cosas, como ustedes saben, el comentario está aquí, de Fernanda. Muchas cosas yo no las compro, yo no tengo la posibilidad económica de adquirirlas, sin embargo, muchas empresas me han hecho favor de mandarme los productos. Uno de ellos es Anastasia, desde hace años que me manda sus productos y otra de las marcas que también confía en mí para probar sus productos es Sigma Beauty y ellos me mandan las cosas, muchas de las cosas no las compro, las que ustedes ven que compro en el tianguis o que compro en tienditas, esas son las que yo adquiero y que yo les recomiendo porque las pruebo todas por igual, de alto precio, de bajo precio y les doy mi opinión muy sincera acerca de ellas. Otra pregunta es de Juan Aldape, que es muy frecuente. Muchas gracias Juan por comentarme en el video de piel morena. ¿Alguna vez has pensado hacer un tutorial de maquillaje en alguien más? Estaría genial. Realmente no soy maquillista profesional, ya se los he comentado. Para maquillar a alguien más sí se necesita determinado conocimiento para conocer las demás pieles y poderles aplicar el maquillaje correcto que les vayan. Yo no tengo ese conocimiento tal cual, yo me conozco mi cara, yo le barro lo que yo quiera, hago las pruebas como yo pienso, considero mi lógica, me dice que lo haga. Sin embargo para otra persona pues sí es un poquito más complicado, no es tan sencillo. Además de que por mis tiempos de estoy en casa mamá, esposa, tengo perro, gato, etc. Y muchas cosas, entre todas las cosas pues es grabar los tutoriales, editarlo, subirlo, publicitarlo, contestar sus mensajes, todo ese tiempo que se requiere. A veces no me da tiempo para coincidir con alguna modelo o alguien que preste su cara para hacerlo. Además de que diría, uy, las veces que he maquillado gente me ha ido bien mal. Entonces no quiero hacer ese tipo de batidillo y desastre en frente de cámara. Voy a tratar de encontrar a una persona que me pueda ayudar en algún tiempo, no sé cuándo, pero que coincidamos en tiempo y que podamos sacar un video tutorial, por ejemplo, de perfilación para cara redonda. Espero que les guste. Y pues esas han sido las preguntas que contestamos el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Para contestar algunas de las más frecuentes vamos a hacer este tipo de dinámicas más seguido. Les mando un beso enorme, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Bye, bye.